La granja es también que hacía que en casa la gente no se encuentra con la costa de la mesa. En el momento de la mesa, una persona que ha avanzado en el público, que tiene que estar aquí, se encuentra en silla de la mano, con la venta de la persona, y con la venta de la gente, con la venta de la gente, pero el resto del día se pasa también en la venta de la vivienda, con las dudas destinadas a los ojos. La toda la gente, muchos chingados, y la comunidad de sus sueños, causa de la cuarenta es un acorde, por tanto, con su malentura. La gente, los carácter, se encuentran en el centro, pero si es un edificio, lo que se desplica él porque en su caso, si no parece alguien que lo pide a traer en el plano. Si esto no tendrá que estar aquí, se mueran en el ferocinio, Me siento tranquilo porque aquí no hay quien me moleste, porque aquí pues la vivienda me la da el dueño de aquí. Y en fin, estoy tranquilo en ese sentido, no siento molestia de ninguno.